Música Soy el indio ecuatoriano, pero al cholo le caigo mal Soy el indio ecuatoriano, pero al mestizo le caigo mal ¿Acaso porque soy indio no tengo mis sentimientos? Hasta el corazón me duele de ver tanta ignorancia Música Levanta tu frente, indio ecuatoriano Eres diferente, guerrero y valiente Preparemos, instruyamos, para ser ya diferentes Preparemos, instruyamos, para no ser manipulados Música Música Soy el indio ecuatoriano, orgulloso de mi raza Soy el indio ecuatoriano, orgulloso de mi raza ¿Acaso que tú no sabes? Soy heredero de Atahualpa ¿Acaso que tú no sabes? Somos dueños de estas tierras Música Me dicen el indio, me dicen el runa Eso no es insulto, yo no me avergüenzo Eso es una exaltación, a mis padres a mi raza Eso es una exaltación, a mis padres a mi raza Música Carajos, dejen el racismo Hasta allá, carajos, dejemos el odio Blancos, negros, indios y más Toditos somos hermanos A nuestra querida nación Construyamos nueva patria Música 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 Música